Si puede como llevarnos un poco para que la gente entiende cómo sucedieron los eventos, lo que recuerda, porque a veces en el furor, ¿dónde ustedes estaban? La realidad de las cosas es que estábamos haciendo el proceso. No me gustaría entrar en detalle, no me gustaría entrar en detalle. Esto es una investigación que esté en proceso. De mi parte le puedo decir que la experiencia no es buena. Obviamente, mis condolencias a los familiares, no es un proceso fácil para nadie, pero se está haciendo la investigación. ¿Y ustedes estaban dónde o haciendo qué cuando se percatan de que esto estaba ocurriendo? Como le dije, estábamos dentro del tribunal, por lo menos estábamos dentro del tribunal y se estaba haciendo la gestión, el proceso como tal de erradicar. ¿Y se percatan por qué? ¿Porque escucharon los disparos? ¿Porque aquí les alertó? ¿Y en ese momento salen de inmediato? Sí. ¿Cuál fue su primer reflejo? Cuando usted escuchó los disparos, ¿qué hizo? Salir de inmediato. ¿Y cuando vio lo que estaba pasando, qué pasó con su cabeza? Pasan muchas cosas. ¿Usted fue la que en el video se vio que estaba postrada sobre el hombre una vez cayó al piso, no? Sí, 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 el sargento Padilla que sale en la fotografía. ¿Por qué usted permanece sobre el hombre? ¿Qué usted estaba tratando de intentar? Si no pudiera, por lo menos, elaborar un poco más sobre eso. Lograr que este no huyera del lugar y ponerlo bajo el recho. ¿Él decía algo mientras usted estaba haciendo la intervención, reaccionó de alguna forma? Él no emitió ningún tipo de palabras. ¿Cuando se la balanza encima, él pierde el alma o ustedes se la arrebatan? No, él pierde el alma. Y ahí entonces es que se recupera el arma de fuego. Cuando salen a la calle en medio de la ola criminal que vive el país, ¿qué pasa por sus mentes? Eso no se piensa. En el momento de tomar una acción, estamos en el objetivo, en la misión que tenemos como policía y dejamos al lado los sentimientos. Se trabaja según lo que se establece. Es un proceso bien difícil el hecho de que tú vienes a trabajar, dejas a tu familia, tú no sabes si tú vas a regresar a tu hogar. Y sí, es difícil, como dice la sargento, en el momento tú haces lo que te toca como policía. Porque tú estás aquí, porque te gusta el trabajo que tú elegiste. Y ya una vez culminas este acto, llamas a tu familia. Estoy bien. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Pasa muchas cosas. Nosotros tenemos sentimientos dentro de todo. Pero nada, cada uno de nuestra familia sabe lo que nosotros estamos dando aquí, lo que somos como policía. Y pues ya por lo menos se acoplan, dentro de todo no se acostumbran, pero se están acoplando. ¿Y cuando llegó a su casa? ¿Eso fue lo primero que hizo? Los abrazos. Los abrazos, los besos, mamá, esposo. Todo. Los abrazos, los abrazos, los abrazos. Los abrazos, los abrazos, los abrazos, los abrazos.